Esta es la última llamada. Última canción, vamos a cerrar la barra. Así que mami, dime, dime. ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tu mami si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Pero solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan, baby? ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tu mami. Mi gente, jueves, Blue Martini en Kendal. Blue Martini en Kendal. Te mueves, dale, vaya. ¿Cuál es tu plan? Dime qué vamos a hacer para...